Para hacer la crema de camarones vamos a comer tomates. Vamos a echarle un toque de tomillo, de albahaca y de albahaca. Después de que ya hicimos la crema de tomate lo que vamos a hacer es agregar los camarones que no se dejen de dejar cocinar mucho, porque si se dejan cocinar mucho se reducen, entonces ya cuando tu vayas a servir ya no vas a encontrar camarones. Lleva tomate, cebolla, ajo, albahaca, tomillo y camarones. Eso es lo que lleva el plato.